Llevamos tiempo atormentándoos con vídeos largos, entrevistas de dos horas, batallas con chat GPT e IAS futuristas. Pero se marcha el frío del invierno y llega la primavera. Queremos sumarnos al marzo asiático, en Yadiba de Magrada, Agustiernos, y vamos a hacerlo con este formato corto que ya conocéis, los vídeos PIL de ahorita, y con este libro, Botschan, de Natsume Soseki, un autor japonés, descendiente de samuráis. Un libro muy bien editado por Imperimenta, un libro precioso y que, bueno, nos ha regalado un buen amigo. Toma el libro. Es que a mí no me importa que no pongas el libro. No, 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 yo lo enseño yo. Botschan vive en Tokio con su vieja servienta Kiyo cuando es enviado como profesor de matemáticas a una escuela rural en la remota isla de Shikoku. Acostumbrado a la vida de Tokio, Botschan no se adapta a los usos sencillos de la pequeña ciudad. A pesar de sus esfuerzos, desprecia y no entiende a sus vecinos, a los dueños de la pensión, a sus colegas del colegio. Para acabar de complicarlo todo, sus alumnos la han temado con el nuevo profesor y le hacen a Botschan la vida imposible. ¿Te apetece ir de pesca? Me preguntó Camisa Roja. Me lo preguntó con esa voz suya tan aflautada que no se sabía si era de hombre o de mujer. Un hombre debe tener una voz masculina, especialmente si es un licenciado universitario. Yo la tengo, y eso que solo poseo un título de la Escuela Superior de Ciencias. ¿No debería tener una voz aún más masculina alguien licenciado en letras? Le dije que sí, con un poco de desgana, y enseguida me preguntó si había ido de pesca antes. ¡Qué impertinente! Pensé. Por lo moderno de esta novela, parecería que Natsume Soseki es el último escritor de moda en Japón tras Murakami o Kenzaburo Oe. Pero no. Soseki nació en 1867, hace 150 años, en el último periodo Edo. Esto sabrás tú lo que quiero decir. Que era muy antiguo. Pertenecía a una familia de samuráis venida a menos, y sus padres lo dieron en adopción a uno de sus sirvientes. ¡Qué cosa, ¿no? Además de narrador en japonés, fue un poeta excepcional en el idioma chino, también profesor de literatura, crítico y autor de una teoría literaria al parecer bastante revolucionaria. Fue un escritor más atento al lenguaje y a la forma que a las tramas, y quizá por eso no os gusta tanto. Soseki es considerado por algunos como el padre de la novela moderna en Japón, a la altura de Kafka y James Joyce en Occidente. ¿Lo conocíais? Porque nosotros... Nosotros nada. Es que yo... Que te digas esto, vale. No, no, si a ti tú estás a gusto. Sí, estoy a gusto. En castellano tenéis traducidas, además de Mochan, las novelas La Puerta, Mon, Cocoroco y alguna más. Cocoro, Cocoro, no, Cocoroco de gallo, no, Cocoro, vale. Era también un estupendo escritor de haikus. Soseki. ¿En chino? En chino. Porque es una novela llena de humor, aunque eso sí, os avisamos, un humor un tanto absurdo, que a veces, ya sabéis, a los europeos nos descolocan un poco. Porque según las propias palabras de Soseki, Bochan es una pintura con palabras. Nos pinta un cuadro del Japón rural de principios del siglo XX que no tiene desperdicio, ¿no? Los butubes lo hacen, hacen así, y además, no que lo sujeten, es que hacen con las manos así, es como... Es verdad. Es como... Y no se tapan la cara. No. Pero porque están, lo sujetan así y aquí no hay nadie. Nos muestra las pensiones, los baños, las fiestas, las escuelas, los internados... Nos muestra las maneras que tenían los japoneses de un pueblo perdido de vivir, de asearse, de comer, de pasar la tarde. Por el personaje protagonista, un muchacho mimado, un muchacho inmaduro, un individuo, como dice nuestra compañera del canal mexicano Pentimento, un poco enojón, un poco con la mecha un poco corta. ¿Cómo mola esto? Con la mecha un poco corta. Y esto, pues claro, da mucho juego en literatura, da mucha risa, pues porque no se entera de nada, porque ve enemigos en cada esquina, y porque cada acción que realiza va justamente en la dirección contraria a la que desea, ¿no? Y eso sabéis que en literatura funciona estupendamente bien. Crea abismos, crea, bueno, fungiona. Pero mira el dedo, como lo haces de bien. Pero no me tapes a mí la cara tampoco. Claro, pero... Ah, porque ahí no hay nadie, ¿no? O sea, podemos hacer así, ¿no? Claro. Bueno, nos ha gustado mucho también la continuidad que tienen las frases y ese trabajo de traducción que se ha marcado José Pazo Espinosa. Ya sabéis que últimamente miramos mucho las traducciones desde que hicimos esa entrevista a la traductora del Tugurio y a Jan, hablando de toda esa traducción del libro de Zola. Así que hemos disfrutado mucho de ese fraseo. Os dejamos en la caja de comentarios un artículo de Aurelio Asiain en Letras Libres, donde habla de Soseki, habla de Bochan y de las otras dos traducciones que ha tenido esta novela en castellano. La trama es bastante débil, más allá del incidente dictador que le lleva al protagonista a esa isla perdida, como profesor de matemáticas. Si estáis buscando una novela con una trama fuerte, con una buena historia, esta no es vuestra novela. El canal que os hemos mencionado antes, Pentimento, Hospital del Alma, que hizo una buena reseña de Bochan y que os dejamos en la caja de comentarios. Desde luego nos gusta mucho este canal y lo hemos reseñado alguna vez más. Y nada, que paséis buena primavera. Spring is coming. Chao. Si tú quieres, puedes hacerlo tú, pero yo me gusta así. Vale.